Así es, y esta mañana el ministro del Interior, Carlos Basombrío, acompañado del alcalde Miraflores, Jorge Muñoz, quien llegó anoche de Barcelona, hicieron una inspección en las instalaciones del Arcomar para hacer una evaluación de los daños ocasionados tras el incendio. Y esto fue lo que dijeron. Los cines, efectivamente las salas 10 y 11 son las más dañadas. Hemos estado en la oficina también administrativa, donde fallecieron tres personas. Es todavía muy difícil determinar por los bomberos exactamente dónde y cómo se propagó el fuego. Este es un trabajo más bien policial, que va a tomar entre 10 y 15 días. Estamos nosotros comprometidos para que esto no se vuelva a repetir nunca más. Aquí en Miraflores o en cualquier parte de Lima o del país, y lo que hay que hacer es ver exactamente para que quien tenga la responsabilidad tenga que dar la cara por esa responsabilidad, sin duda que sí. Y entonces hay que trabajar para lograr aquello. Dijo la última vez. El Arcomar en este momento está con un cierre hasta que nosotros podamos dar toda la seguridad conjunta, tanto el Arcomar como la municipalidad y todos los actores de la seguridad, para que pueda abrir y que no haya ningún riesgo para nadie. Será entonces en 15 días a más tardar que se tendrán los primeros reportes de las posibles causas que originaron el incendio. En tanto, aquí en los alrededores del centro comercial todavía sigue cerrado por esta cinta de seguridad, pero ya se está permitiendo el ingreso de algunos trabajadores para ver su condición laboral aquí en el centro comercial.